Hola Neusianos, hoy os traigo un vídeo que me pedisteis vosotros por Instagram que son, como habréis visto en el título, recomendaciones de novela histórica yo ya hice un vídeo hace tiempo, cuando todavía tenía 300 y pico suscriptores bueno, hace tiempo, hace como medio año o así, tampoco hace tanto pero entonces tenía como 300 y pico suscriptores y fue una época cuando volví a Youtube me costó mucho conseguir visitas y demás y bueno, sé que mucha gente no lo ha visto así que bueno, os lo dejo abajo en la cajita porque ahí ya comentabas aunque libros y tampoco quiero repetirme muchísimo es verdad que aquí también he puesto algunos, pero bueno sobre todo, dejaros que está ese, por si queréis verlo o si queréis ver lo que contaba y demás igualmente aquí os he traído mis recomendaciones de novela histórica es verdad que quizá yo novela histórica, os he traído novela histórica, novela histórica es decir, no novela romántica histórica, sino novela histórica rollo Ken Follett os he traído los libros que me gustan a mí, los que yo disfruto pero eso no quiere decir que sean los mejores ni muchísimo menos, significa que a mí me gustan más por ejemplo, a mí la Edad Media no es una época que me guste mucho entonces leo menos novela histórica de Edad Media porque la Edad Media me cansa o si leo sobre Edad Media me voy muchas veces más al mundo árabe a todo Próximo Oriente, al Andalus y tal no me voy tanto a cristianismo, ni templarios y todo eso entonces claro, depende de lo que te guste, pues igual te gustan más unos libros u otros yo os he traído tanto libros concretos como autores, la mayoría son autores pero bueno, yo os pongo un poco de todo, acordaos que yo siempre toda la información de los libros que hablo y tal, la dejo en la cajita si por lo que sea se me ha olvidado poner la cajita, ponedme en comentarios en plan oye, que te has olvidado de poner tal, y yo os traigo toda la info porque siempre intento dejarlo todo en la cajita para que podáis encontrarlos y nada, vamos a ello mis recomendaciones de novela histórica como ya os dije en el otro vídeo, y como os diré siempre quiere mucho a mi perra no, no era eso de mis preferidos de novela histórica de toda la vida, de todo el mundo de todo lo que he leído, es Valerio Máxima Monfredi me encanta como escribió Valerio Máxima Monfredi y me encantan sus novelas me encantan las saga Alexandros me encantan los de Esparta los libros de Odiseo me gustan mucho sus libros que no me gusta de Monfredi, cuando hace novela histórica pero que es de señores de siglo XX por ejemplo tipo Indiana Jones ¿sabes? gente que va a la tumba a no sé qué, no, a mí esos no me gustan me gusta la novela histórica de época que sea entonces entonces yo ahí lo gozo locamente y yo realmente os recomiendo muchísimo a Manfredi Manfredi se puede empezar por cualquier sitio o sea, no sé que sea una saga por ejemplo la saga Alejandro el primero, no el tercero pero tiene muchos libros autoconclusivos y te puedes leer uno u otro dependiendo de si te llama más una cosa u otra que te llama más esto, pues este que te llama más el otro, pues el otro pero que te puedes leer un poco lo que quieras y son libros bastante finitos y se leen muy bien a mí me gustan bastante no es el típico Ken Follett tocho gordo entonces creo que es bastante asequible para mucha gente sobre todo si os gusta Grecia Antigua luego, número dos este es el autor preferido de mi madre de novela histórica que es Jesús Sánchez Adalid Jesús Sánchez Adalid escribe muy bien es un señor eso sí, es un señor que es cura y se nota mucho en sus libros también os lo digo pero si queréis saber más de la España medieval durante la época de los reinos cristianos y el califato de Córdoba y luego el reino de Taifas y el reino nazarí sus libros están muy bien para conocer toda su época yo personalmente el que más me ha gustado de los que he leído hasta ahora ha sido el mozárabe pero este hombre escribe muchísimo y tiene muchos libros y están bien escritos se nota que ha estudiado y que se sabe de ello pero tampoco es el típico que te está contando párrafos de oh mira todo lo mucho que sé entonces pues es una cosa positiva luego, número 3 autora Filipa Gregory Filipa Gregory hace libros sobre mujeres históricas por ejemplo las hermanas Bolena sobre Elizabeth sobre nuestra reina Catalina muy 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 interesantes y además con eso enfatizadas en ellas que muchas veces la novelística pasa que las mujeres son secundarias y a veces es que ni se les da ningún tipo de importancia y estos libros no se entran en la parte femenina y me gusta mucho además Filipa Gregory bajo mi punto de vista escribe muy bien luego tenemos a otro de la antigua que es Nicolás Gelt de Nicolás Gelt creo que he leído 3 y me han gustado todos escribe muy bien tiene una manera de escribir muy amena muy correcta muy interesante y realmente sus libros por ejemplo el Macedonis el del padre de Alejandro Magno y me gustó mucho mucho tiene un álogo que oye si os gusta ese tipo de libros pues seguramente os guste luego otra mujer que es una crack que es una crack que es Pauline Gage de Pauline Gage me he leído creo que 3 el de la dama del nido el faraón y creo que otro y tengo una trilogía por leer la dama del nido además tengo reseña en el canal os dejaré abajo el link y me gusta mucho como escribe es una mujer que escribe muy bien también se centra muchas veces en personajes femeninos tiene una construcción y un estilo narrativo muy potente además es una mujer que empezó a publicar hace mucho tiempo y ahora pues ha habido una editorial que creo que es para mí que se ha puesto a reeditar sus libros y ya tocaba porque además las ediciones ahora son chulísimas que las de antes bueno no llamaban mucho la atención pero bueno yo a Pauline Gage os lo recomiendo un montón especialmente el de la lama del nilo que es precioso luego un libro que os recomiendo concretamente porque lo demás que he leído del autor pero este libro me encanta es el médico de Noah Gordon ese libro a mí me encanta la película me entratuvo pero es muy mala adaptación o sea se cargan todo lo que tiene que ver con no tiene nada que ver el libro con la película pero el libro es tan interesante todo lo que te cuentan a mí es que hablan de la medicina de los avances y tal y este precisamente que es lo que te viene a decir es que cuando Europa estaba en Pañales Próximo Oriente era la cuna de la civilización la cuna de los avances de la medicina de la matemática de todo y me encanta es como un poco de cura de humildad de que nos creemos el centro del universo y no somos el centro del universo pues eso luego tenemos a Simon Scarrow y Ben Kane a mí me ha gustado un poco más Simon Scarrow que Ben Kane pero creo que los dos autores están muy bien Ben Kane por ejemplo hace la saga Tirano que es otro punto de vista de Alejandro Magno yo prefiero la de Manfredi porque Manfredi como más cookie Tirano lo dejan un poco mal pero yo tengo mucho cariño para Alejandro Magno pero bueno y Simon Scarrow es de romanos pero a mí me gustó y ahora también tiene quiero leer una que ha hecho de juvenil para ver qué tal pero a mí me gusta bastante cómo escribe este buen señor luego tenemos los dos libros de Thiriap y de Imsina o Avicena porque los dos libros me parecen súper interesantes de dos personajes históricos que deberíamos conocer más en Europa y pues que como que no nos interesan nada luego a mí personalmente Egipto sé que el gran escritor de Egipto es Christian Jack pero yo de momento de lo que he leído no me he enamorado en cambio a mí me gustan mucho los libros de novela histórica egipcia de Terence y Mosh encuentro que este hombre por ejemplo cuando se pone a hacer libros de la contemporánea rollo Almodovar no me gusta nada pero sus libros El arpista ciego El sueño de Alejandría a mí personalmente me encantaron me gustaron muchísimo yo os los recomiendo un montón y además son súper LGTB friendly que parece que la novela histórica es complicado pues estos son en ese sentido muy bien luego tenemos en el último en el décimo diríamos tenemos El nombre de la rosa de Humberto Eco porque a mí me encanta es uno de los pocos libros de esa época que me encantan y que recomiendo muchísimo aunque no sabiese ponerlo o no ponerlo porque es una novela histórica pero para mí también es casi ya un clásico y también es un poco una novela como de misterio no sé además me parece súper guay porque la película es muy chula pero el intrínseco de la peli habla de erotismo y en cambio en la película de lo que también es de pensamiento de pensamiento crítico de cómo la amiguita siempre ha querido que la gente no pensara y eso me parece fetén y en último caso no recomiendo ningún autor concreto porque no tengo yo tanto conocimiento como para recomendaros pero sí que por ejemplo me gusta bastante leer sobre Segunda Guerra Mundial y sobre Guerra Civil Española ¿Guerra Civil Española qué he leído? pues he leído La Voz Dormida he leído el libro de Trece Rosas he leído Soldados de Salamina he leído diferentes cosas luego por ejemplo he leído los libros que hizo Monserratar Mengou que es una periodista catalana que también hizo por ejemplo el documental del convoy de los creo que son 927 y he leído libros de eso que no son novela no son ficciones ensayo y me gustaron un montón pero todo lo que tenga que ver con eso a mí me llama la atención pero no os puedo recomendar tantos porque no he leído tantos pero es eso que me gusta ese tema y de Segunda Guerra Mundial lo mismo yo siempre digo por ejemplo que me leí El mito de Hitler y me parece un libro súper interesante sobre la figura histórica de Hitler luego ahora por ejemplo me ha encantado El fotógrafo de Matausson también me leí Maus que también os lo recomiendo aunque no sea todo lo que yo esperaba pero me parece un libro necesario de leer y quizá de Segunda Guerra Mundial no he leído tanta ficción tantos libros típicos de estos del estilo que si me queréis recomendar yo encantada tanto de Guerra Civil como de Segunda Guerra Mundial me podéis recomendar abajo y esto serían mis recomendaciones de novela histórica sé que hay muchísimas más y sé que seguramente no he dicho las típicas pero es que yo por ejemplo novela histórica los he dicho de templarios medievales tipo así he leído cosas pero no me enamoraron por ejemplo la Catedral del Mar a mí no me enamoró me gustó más Las Péreas de la Tierra pero tampoco me encantó entonces yo os vengo un poco a recomendar lo que yo suelo leer que yo suelo leer sobre todo Edad Antigua es lo que más me gusta y nada que por favor que pongáis abajo vuestras recomendaciones qué tipo de libros os gustan si leéis novela histórica si no leéis novela histórica y nada como digo yo siempre ponednos en tu vida y serás más feliz dadle a like y suscríbete y nos vemos y ya no